Música Mientras me esté posicionando entre más arriba pues mucho mejor y que no me salga del parámetro que son entre los seis primeros del mundo en el ranking olímpico Ahorita estoy en el cuarto pero más estos puntos tal vez suba ya hasta el segundo lugar Mi cirugía también está un poco reciente no tengo ni seis meses con ella pero bueno la terapia que he hecho está muy bien y pues simplemente a seguirle echando y otra vez con la terapia Sí el Grand Prix final y faltaría Copa del Mundo también o sea serían cuatro todavía Imagínate es un año muy pesado pero bueno por eso hemos estado haciendo esta base física tan fuerte y bueno se ven los resultados El más fuerte es el último que es en diciembre el Grand Prix final que da 80 puntos y bueno ahí pelean los mejores ocho del mundo o sea desde la primera pelea es una final de campeonato del mundo una final olímpica Yo no había tenido la fortuna de ganar una medalla en esto y bueno ahora lo acabo de ganar con la medalla de oro y pues ya es otra palomita que puedo decir Lo que iba a ganar con la medalla de oro Vamos a ganar con la medalla de oro y lo que iba a ganar con la medalla de oro Pues estoy muy feliz, muy orgulloso y bueno, a disfrutarla. Sumar puntos ranking es importante, tanto como el título de Panamericano. Con los tres que peleé tuvieron su grado de dificultad, pero yo ya venía preparado para cada uno de ellos y bueno, al final sí el resultado. Viene el Grand Prix en Manchester, después vienen los Juegos Centroamericanos y después el Grand Prix Final en Querétaro. ¡Gracias!